hola amigos en esta ocasión te voy a mostrar la nueva forma de recetear un apple watch desde el teléfono que está conectado esta opción apple latina habilitada para aquella persona que por error se le olvida la contraseña de su apple watch y no tienen acceso en este vídeo te voy a mostrar lo fácil que es esto es sin hacer ningún tipo de combinaciones de botones sin usar ningún tipo de computadora esto es algo que vamos a hacer en este preciso momento usando el celular con el cual está conectado el apple watch muy bien para recetear este apobás utilizando el iphone simplemente vas a ver la aplicación de watch que viene ya instalado con todos los iphone la vas a ejecutar aquí en esta pantalla te vas a ir a generar viene siendo esta opción que está aquí general le vas a dar muy bien aquí lo que vas a hacer es que le vas a dar para abajo y como pueden ver aquí se encuentra la opción de restablecer vas a seleccionar esa opción ahí mismo y aquí nos da todas esas opciones aquí nos dice borrar contenido y configuración restablecer pantalla de inicio restaurar datos de sincronización y eliminar todos planes de datos aquí nos da entre estas opciones para así poder elegir la que necesitamos hacer en nuestro apobás sin necesidad de tocarlo ni hacerlo a través del apobás aquí le da la primera opción que es borrar contenido y configuración y aquí le vas a dar a borrar contenido y configuración yo no lo voy a hacer porque simplemente quiere hacer este vídeo para enseñarle cómo reiniciar lo como resetear a su apobás a través del iphone este mi apobás no lo voy a resetear ya que simplemente que hacerlo como ejemplo este una vereda en aburr al contenido y configuración automáticamente se va a borrar por completo el apobás y va a tener que nuevamente conectarlo en la descripción del vídeo le voy a dejar un vídeo de cómo conectar un apobás de un iphone sin ningún tipo de rol desde cero así que yo le invito a que vayan a verlo para que vean exactamente los pasos correctos de conectar un apobás de un iphone yo lo invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo vídeos toda la semana gentry callo le manda un saludo hasta la próxima